En el nombre de Jesús, bendecimos la ciudad, bendecimos las autoridades, bendecimos los vecinos, Señor amado, para que cada uno pueda recibir, Señor, una rica bendición de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, Padre Eterno, te adoramos y te alabamos, Señor, amén. En el nombre de Jesús, hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús, no podrá el enemigo ganar a nuestras almas, porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, porque hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, porque hay victoria en el nombre de Jesús. Y hermano, fuerte el aplauso al Rey, porque hay victoria, porque Él es nuestro guardador, Él es nuestro sustentador, Él es nuestro sanador, es nuestro ayuda, es nuestra fortaleza, es nuestro proveedor en todas nuestras necesidades. Y usted me dice, hermano, sí, lo vivimos, lo vivimos porque somos hijos de Dios y nos gozamos, nos gozamos, nos gozamos predicando la palabra, nos gozamos viviendo conforme a sus promesas. Y lo sabe una cosa, hermano, nos sale por los poros, y eso es lo más hermoso del Evangelio, porque el Evangelio no es religión, sino es poder de Dios para transformar la vida de todas las personas. Gloria sea su nombre por los siglos de los siglos, denle otro aplauso al Rey, porque Él es el digno, digno de recibirlo, aleluya. Y me encanta, me encanta hacer la voluntad de Dios, ¿a usted también? Amén. ¡Sí, Señor! ¡Gloria sea tu nombre por los siglos de los siglos! Porque él es tu nombre por los siglos de Dios y H Europa. ¡No hay fuerza, que no hay problema por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos! Estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos haciendo la voluntad de Dios, ganando a los enfermos, liberando a los cautivos, predicando el Evangelio. Voy a ser peor, ganando a los enfermos, liberando a los cautivos. Glorias al Señor, estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos haciendo la voluntad de Dios, ganando a los enfermos, liberando a los cautivos, predicando el evangelio, glorias al Señor. Ganando a los enfermos, liberando a los cautivos, predicando el evangelio, glorias al Señor. Si Dios es por nosotros, ven contra nosotros, si Jesús está en mí, ven contra mí. Se goza y se alegra, todo mi corazón, porque estamos caminando con la voluntad de Dios. Se goza y se alegra, todo mi corazón, porque estamos caminando con la voluntad de Dios. ¡Sí, papá! ¡Sí, señor! 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 Hoy voy a cantar, hoy con Jesucristo, nueva vida en todo el mar que dirán. Habrás cambiado tu lamento en muerte, y tu carga me reposarás. El señor sea tu consejero, y derrotas en tu vida no habrán. Y cuando llegues al final de tu carrera, con manos levantadas a su encuentro ya. Una corona pondrá en tu cabeza, que dará una morada especial. Su gloria estará siempre contigo, porque eternamente con él lo harás. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Gloria a Dios! ¡Buenos días que tuve el encuentro contigo! Si te encuentras hoy con Jesucristo, que prueba vida en tu alma, ser tu lugar. Habrás cambiado tu lamento en muerte, y tu carga me reposarás. El señor será tu consejero, y en tu vida será príncipe del mar. Y por siempre es el rey de reyes, y el señor su vida quedará. Confía siempre en Jesucristo, que derrotas en tu vida no habrán. Y cuando llegues al final de tu carrera, con manos levantadas a su encuentro ya. Una corona pondrá en tu cabeza, que dará una morada especial. Y su gloria estará siempre contigo, porque eternamente con él lo harás. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias por ver el video.